Estudiantes del Colegio Simón Bolívar en el municipio de Acoyapa podrán gozar los beneficios que trae consigo el acceso a Internet, un servicio que fue activado por técnicos de ENATREL en coordinación con el MINET. El Internet me ha ayudado a enriquecer mi conocimiento como estudiante para avanzar cada día más. Y no solo a mí me ayuda el Internet, sino a las maestras, a los docentes que nos imparten clases aquí, porque tanto ellas necesitan enriquecer sus conocimientos, nosotros también los estudiantes necesitamos aprender un poco más. Estoy agradecida con el gobierno porque nos está ayudando a nosotros los estudiantes. Gracias al gobierno que nos ayuda para no salir fuera de casa a un ciber, a algo. Por ejemplo, para algunos que no tienen acceso a Internet, aquí puede venir a hacer la tarea para no gastar dinero, ir a un ciber, investir en las palabras. Los docentes podrán hacer más interactivos sus planes de trabajo. A este centro se les está entregando 100 megas de Internet. Es importante en la educación porque a los estudiantes les enseñamos que el Internet no es solo para bajar videos, ni para navegar en Facebook, ni chatear, sino que sirve para hacer diferentes tareas. Como hoy en día, ya de acuerdo a lo que estamos pasando, la pandemia, entonces a los estudiantes, a los docentes se descapacitan en diferentes aplicaciones para que ellos puedan realizar las tareas en línea. Ya las docentes van a poder venir a hacer investigaciones aquí en las computadoras. Esto les va a venir a beneficiar a los docentes porque ahora hasta el plan se hace digital. Solo nuestro buen gobierno ha ayudado, ha apoyado a nuestros estudiantes y a los maestros. Los ha dado la mano, los ha apoyado en todo. Ha evolucionado la tecnología y todas las actividades que requieren, las actividades que nos vienen mensuales, se requiere de tener Internet. Para el docente porque les ayuda a investigar, para prepararse en sus clases, para dar las clases a los estudiantes de manera dinámica, atractiva, que no sea lo cotidiano. Le agradezco a mi comandante, Daniel Ortega, porque nos está dotando de este Wi-Fi para maestros, estudiantes y para las aulas TIC. Creo que ha sido el único gobierno que ha estado pendiente del aprendizaje para que los estudiantes tengan un aprendizaje de calidad. De esta manera se está trabajando en más centros educativos, integrándolos a la red de banda ancha, como parte de los esfuerzos del gobierno sandinista por garantizar el acceso a las telecomunicaciones a todos y todas.